Hola, hace unos días perdí algo que era valioso para mí. Todo comenzó cuando al encender mi cámara fotográfica, borré por error algunas fotos familiares de las cuales me había descuidado por algunas semanas sin guardar estas adecuadamente. La desesperación por recuperar lo perdido, la culpa por haberme confiado y el enfado conmigo mismo, me entristeció profundamente. Pero al pasar unos minutos, me puse a pensar. ¿La salvación que hemos recibido por gracia se puede perder? ¿Podemos vivir como queramos si en definitiva estoy marcado para ser salvo? ¿O será que la Biblia nos recomienda cuidar nuestra salvación? Soy José Rodríguez, bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Hay una creencia que enseña que una vez que alguien acepta a Cristo, y es salvo, esta persona nunca más se pierde, sino que aunque viva en el mundo embriagado de sus pecados, aún así es salvo si la muerte le sorprende. Pero la Biblia nos muestra un panorama totalmente distinto. La salvación la recibimos simplemente por gracia, sí, al creer en Jesús a través de la fe. De parte de Dios, la salvación está asegurada, ya que Él no nos miente ni se retracta de habernos salvado. Pero cuidar esta perla preciosa del Evangelio es nuestra mayor misión aquí en la tierra si queremos ir al cielo. El gran apóstol Pablo le dijo a los filipenses que se ocuparan de su salvación con temor y temblor. Él mismo, después de ser llamado personalmente por Cristo y haber recorrido una larga carrera en el Evangelio, dijo que constantemente ponía en servidumbre su cuerpo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, Él mismo viniera a ser eliminado. Aún más, el escritor inspirado sabía tan fuertemente que la salvación se puede perder, que dijo en Hebreos 2.3, Había un hombre que era un fiel ayudante de Pablo en su ministerio. Él era cristiano y estaba comprometido con la obra y sus hermanos. Su nombre era Demas. En los últimos versículos de Colosenses y Filemón, al Pablo despedirse, él les manda saludos con amor de este hermano. Pero luego en segunda de Timoteo, Pablo confiesa que este ministro luego le había abandonado amando el mundo. De manera que este hombre conoció la verdad, pero al no preocuparse de su corazón y entregarlo al placer del mundo, éste terminó al final engañado. Hebreos 10.26 dice, Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mi amigo querido, aquí el escritor está hablando de gente que recibieron la verdad y en los cuales el sacrificio de Cristo hizo efecto. Pero advierte que si pecamos voluntariamente entregándonos al pecado, hay una consecuencia fatal, horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. También en el libro de Romanos, Pablo habla a los gentiles acerca de los judíos y les compara a ramas que fueron cortadas y a nosotros los gentiles como un olivo silvestre que fue injertado en lugar de la rama. Pero luego Pablo advierte que perseveremos en esa bondad y gracia de Dios, pues de otra manera seremos cortados, dejando claro que nosotros pudiéramos ser cortados de esta salvación si no la cuidamos. Jesús dijo que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Hay una guerra espiritual para entrar al cielo y solo los valientes, los que se aferran fuertemente a Jesús, entrarán a la patria celestial. Yo perdí algo tan simple como unas fotos familiares y la tristeza fue conmovedora. Por esto deseo en el nombre de Jesús que ni tú ni yo sintamos nunca el dolor de haber perdido la perla de gran precio, porque no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Dios te bendiga. Dios te bendiga.